En la primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles aparece el ideal de vida cristiana. ¿Cuál es ese ideal? Donde se compartía todo y nadie pasaba necesidad. ¿Comprendieron bien la multiplicación de los panes? ¿Comprendieron bien? Ahora el Señor resucitado por la fuerza de su Espíritu los conduce a la solidaridad, a la generosidad, a la comunicación de los bienes. Generosidad, solidaridad, comunicación de los bienes. Imaginémonos una sociedad así. Donde todos compartimos lo que tenemos y nadie pasa necesidad. Y en realidad, hermanos, el problema no es de recursos. Recursos hay y suficientes. Pensemos solamente en la comida que botamos. Si fuéramos más conscientes, seríamos más juiciosos a la hora de cocinar. A la hora de guardar los alimentos que sobraron para el día siguiente. De compartir con aquel que tiene hambre lo que tenemos, no lo que nos sobra. Pensemos en la comida que se desperdicia en las plazas de mercado, en los hoteles. Pensemos en la comida que se desperdicia en tantos lugares del mundo. Y bueno, el problema no es de recursos. El problema es de conciencia y el problema es de corazón. Ahora que vamos a iniciar en la capital el racionamiento de agua, pensemos en el agua que despilfarramos, la llave que dejamos abierta, mientras nos duchamos o mientras nos cepillamos los dientes. Y en fin, yo creo, hermanos, que somos unos despilfarradores. Y si fuéramos más juiciosos, más ahorradores, más cuidadosos con los recursos y más comprometidos con las necesidades de los demás, nadie pasaría necesidad. También, hermanos, somos egoístas y eso lo debemos reconocer. Solo pensamos en nosotros y se nos olvida pensar en los demás. Sacamos muchas excusas que yo no voy a patrocinar la pereza del otro, yo no voy a patrocinar lo que el otro hizo en otro momento de su vida. El tubo ahora no tiene porque no cuidó lo que tenía cuando la vida pródigamente se lo concedió. En fin, sacamos muchas excusas, pero yo creo que a partir de este texto bíblico de los hechos de los apóstoles, estamos todos invitados a ser más conscientes, más solidarios, más amorosos, más generosos y hacer comunicación de bienes. Luego, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo y nos invita a todos a nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es tumbar la casa vieja, eso es nacer de nuevo. No quisiéramos tumbar la casa vieja, no, ni riesgos. Y tal vez nos aferramos o nos apegamos a lo de siempre, a lo de siempre, a los criterios, a los paradigmas, a las ideas, a las ideas de siempre. Nacer de nuevo significa demoler la casa vieja y demoler la casa vieja para construir un edificio nuevo. cuando cuando demolemos la casa vieja nos quedan dos caminos, sentarnos a llorar sobre los escombros o construir un edificio nuevo. en la vida espiritual tal vez estemos viviendo en una casa vieja y nos resistimos al cambio, nos resistimos al cambio diciendo cosas como estas es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que yo siempre he sido así. fíjense hermanos que a las personas adultas les cuesta mucho el cambio tal vez nos hemos preguntado por qué porque los adultos mayores tienen más pasado que futuro una persona por ejemplo de 70 o de 80 años tiene más pasado que futuro y por eso le cuesta tanto el cambio porque se aferra a ese pasado que de repente es su mayor depósito su mayor depósito ahora entendemos por qué al joven no le cuesta tanto el cambio porque el joven tiene más futuro que pasado un muchacho de 20 años tiene más futuro que pasado y qué está diciendo Jesús en el evangelio que seamos jóvenes y jóvenes demente open mind como dicen como dicen los gringos que por allí están open mind es decir mente abierta mente abierta y y saben la mentalidad de Jesús era una mentalidad abierta por eso Jesús rompe moldes rompe paradigmas por su mentalidad abierta el evangelio produce eso una mentalidad abierta tan importante hermanos de abrir las puertas de abrir las ventanas para que nuestras casas tomen un aire nuevo cuando uno va a una casa y está como oscura con las puertas cerradas con las ventanas cerradas uno dice esa casa está ensolvada o yo no sé mi mamá decía así es que ensolvada es así del verbo ensolvar yo ensolvo tú ensolvas en fin y que y esa casa ensolvada como que como que huele maluco cierto porque se reconcentra el frito de las tajadas el olor de las medias eso es una cosa tremenda y entonces que importante es abrir las ventanas abrir las puertas eso le está diciendo Jesús a Nicodemo Nicodemo tienen que nacer de nuevo y porque Jesús le dice eso a Nicodemo porque el pueblo Nicodemo ya sabemos dice el mismo texto es un maestro conocedor de la ley conocedor de la liturgia de la época conocedor de los ritos conocedor de las profecías era un conocedor de lo religioso Jesús le está diciendo a Nicodemo Nicodemo ustedes tienen que abrirse ustedes tienen que abrirse si ustedes no se abren pasará que en otro aparte del evangelio lo va a decir pasará que el vino nuevo en odres viejos rompe los odres y se pierde el vino a vino nuevo odres nuevos el vino nuevo es Cristo es Cristo los odres nosotros y nosotros necesitamos vivir en la novedad por eso es tan bonito ese género literario llamado evangelio evangelio es un género literario que que significa buena nueva eso significa eso significa evangelio buena nueva eso significa y Jesús viene a traernos la buena nueva es decir a salir de esos paradigmas envejecidos envejecidos nosotros muchas veces nos aferramos a lo viejo y acuérdense el que se aferra a lo viejo no tiene lugar para poner lo nuevo no este comedor no no es que este comedor es muy fino de esto no vuelven a ser como que no y cosas más bonitas y cosas más bonitas no 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 esta cama no 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 es que yo esta cama no la cambio bueno claro que tenemos que valorar las cosas de ayer pero sin tenerle miedo a las cosas de hoy y Jesús lo va a decir de esta manera dice que el reino de Dios es como un escriba que saca del baúl lo nuevo y lo viejo significa que le damos valor a lo de ayer pero no le tememos a lo de hoy Jesús hermanos es novedad Jesús es novedad y nosotros como iglesia tenemos que copiarle permanentemente a Jesús 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 es novedad una señora tal vez disgustada me decía María Padre usted como cambió los dolores de la Virgen María Padre usted como se le ocurre haber cambiado los dolores de la Virgen bueno yo no iba a discutir porque ya estaba muy cansado y uno cansado si se pone a discutir no lo hace bien le voy a decir eso cuando ustedes estén cansados no discutan porque lo hacen muy mal uno tiene que discutir con el cerebro oxigenado para poder discutir bien porque uno tiene que discutir bien uno tiene que ser muy inteligente a la hora de discutir porque necesita argumentos yo no sé si a usted les ha pasado y usted ve aquella persona me dijo esto y esto me enjabonó me enjuagó me secó y yo no le dije nada y yo le pude haber dicho esto esto y esto pero no como que se me cerró la entendedera cierto era se cierra la entendedera cuando uno está muy cansado si usted está descansado usted tiene argumentos y yo no le dije nada pero estaba muy triste esa señora que porque yo había cambiado los dolores de la vida bueno era una manera de 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 poner en el presente los dolores de la mujer de hoy que por supuesto seguimos orando por esa situación y por esa realidad no nos dé miedo de lo nuevo ni desdeñemos lo viejo digamos que la tradición tiene un valor inmenso y merece todo nuestro respeto pero pero debemos abrir las puertas las ventanas airear la casa airear la mente airear la iglesia airear las relaciones tan importante levante la mano los que tienen o las que tienen pareja bueno ustedes no tienen la culpa no es que más bueno que vivir en pareja no hay eso es una delicia pero no sé no no dejen envejecer las relaciones no dejen envejecer las relaciones tienen que nacer de nuevo una relación envejecida es una relación a punto de colapsar una relación lo mismo ayer que ustedes tan bonitos me celebraron mis 29 años uno puede dejar envejecer el sacerdocio también y dar misa por dar misa y bueno salgamos de esto celebremos en 20 minutos uno también puede dejar envejecer el sacerdocio o terminar diciendo siempre lo mismo haciendo las mismas cosas hay que buscar en el Espíritu de Dios la novedad la renovación hay que decirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ser creativos ¿por qué? porque la creatividad es un don del Espíritu de Dios porque por el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas vino la obra creadora en fin hermanos queda este mensaje en el corazón de todos abramos las ventanas de la mente del corazón y permitamos que entre aire nuevo en todo en el trabajo en la casa en la relación de pareja en la profesión en el taller en el almacén en la oficina en la tienda en todas partes dejemos que entre aire nuevo si hay que tumbar la casa pues la tumbamos y construimos ¿qué? un edificio cuando se nos desbarata la vida yo no sé si a alguno de ustedes se le ha desbaratado la vida que eso suele pasar y dice padre me separé me quedé adolnir a le un desbaraté Gracias por ver el video. Sin trabajo, resulté enfermo, me resultaron como tres o cuatro enfermedades, a uno a veces como que se le vienen todas encima y se le desbarata la vida. Oigan, eso es muy bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno le desbarata la vida, debe construir una vida nueva. Y si no se la desbarata, uno sigue ahí con lo de siempre, con lo viejo de siempre. Cuando una persona me dice, Padre, se me desbarató la vida, le digo, la felicito. La felicito porque le tumbaron la casa vieja y seguramente le van a construir un edificio nuevo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La felicidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.